El ser humano ha sido creado por Dios con muchas dimensiones que son parte fundamental de su desarrollo. Una de esas dimensiones es la sexualidad. ¿Sabes que la sexualidad es bendecida de manera especial gracias al matrimonio? ¿Qué es la sexualidad? El sexo se tiene que entender como la capacidad del ser humano para poderse relacionar con otros. La capacidad que tenemos de compartir la vida con más personas. La capacidad que tenemos de abrirnos hacia engendrar nuevas vidas. Algo fundamental dentro de la vida del matrimonio, uno de los aspectos que son pilares importantes para el matrimonio, es el bienestar y el goce de los esposos. Yo no sé si ustedes sabían que esto forma parte de la vida matrimonial y que es algo que es bendecido por Dios. No es algo que es maldecido, no es algo que es sucio, sino que de una manera especial Dios bendice la intimidad de los esposos que viven en el sacramento del matrimonio, porque este se abre a la posibilidad de una nueva vida. Se abre también a fortalecer la relación dentro de la pareja. Algo importante dentro de esto será siempre el diálogo, la libertad y el consenso entre la pareja. La educación que se da también a los miembros de la familia y que no consiste solamente en el conocimiento, en el saber, sino también de una manera muy especial cómo podemos transmitir elementos esenciales para la toma de decisiones posteriores dentro de los miembros de una familia. Por eso la sexualidad es fundamental, importante y también podríamos decir sagrada dentro del matrimonio cristiano. Así que no pienses que esto es parte de un tabú en la iglesia, es parte más bien de algo que Dios ha querido para nosotros, con la cual nosotros podemos identificarnos, con el cual nosotros podemos relacionarnos y podemos llegar a ser personas en toda la dimensión integral de esta. Esto ha sido cómo vivir la sexualidad dentro del matrimonio. Muchas gracias por mirar nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Puedes también dejar tus comentarios y no olvides sobre todo compartir para que podamos llegar a más gente y así hacer llegar el Evangelio a más personas. ¡Gracias!